Comenzamos la jornada de esta tarde. Hola de nuevo a quienes lleváis de sexta mañana en la jornada. Y damos la bienvenida de forma especial a quienes os acabáis de incorporar. Os presento a Oscar Miggens. Él ha sido auxiliar de aula en la formación de Plena Inclusión Galicia, que ha hecho sobre competencias digitales para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Para quienes no me conocéis, soy Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión España. El proyecto de transformación digital para la inclusión nos ha ayudado a reflexionar y poner en fila algunas ideas. Oscar y yo queremos compartir algunas cuestiones que consideramos clave. Pedimos una tecnología diseñada pensando en todos. Cada persona debe disfrutar de una experiencia digital sin barreras. La tecnología es más fácil cuando todos sabemos cómo usarla. No queremos una tecnología pensando para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Queremos una tecnología que no deje a nadie atrás, más humana, accesible y fácil. Nos beneficiará a todos y a todas. La tecnología fácil de usar es clave para una verdadera inclusión. No necesitamos apoyos continuados para el uso de la tecnología. Necesitamos tecnologías de apoyo y tecnologías accesibles. La tecnología puede ser una gran aliada y no un obstáculo para la autonomía y la vida plena de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Gracias por sumaros a la revolución de lo fácil. Gracias por ser personas que queréis vencer a la brecha digital desarrollando productos y servicios fáciles e inclusivos. Gracias, Oscar, por acompañarme con estos mensajes. Iniciamos la sesión de esta tarde escuchando iniciativas de empresas que ya están trabajando y escuchando nuestras reivindicaciones. Gracias por acompañarnos. Pido a Alfredo Pérez Rodríguez de Samsung que suba al escenario. Es el responsable del servicio de innovación. Nos hablará de una aplicación que se llama Silencia los miedos para las personas con autismo. Bienvenido, Alfredo. Es todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Plena Inclusión por invitarnos a compartir esta experiencia que hemos desarrollado en Samsung España con todos vosotros. Y espero que os resulte del máximo provecho posible. Bueno, pues antes de entrar en detalle sobre la aplicación que vengo a contaros hoy, quería poneros un poquito en contexto cuál es el programa de acción social de Samsung en España. Bueno, empezamos con cuál es nuestro propósito. Nosotros en Samsung llevamos en nuestro ADN lo que es la tecnología y la innovación. Esa es nuestra fortaleza y desde donde queremos ayudar a la sociedad. Bueno, pues nuestro propósito, crear innovaciones tecnológicas centradas en las personas para mejorar su calidad de vida y romper barreras. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la tecnología y de la innovación. Y hace ya unos 10 años hemos creado este concepto paraguas que se llama tecnología con propósito, que es una iniciativa 100% local de Samsung en España, sobre la que pivota toda nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa de Samsung en España. Hay cuatro grandes pilares dentro de tecnología con propósito. El primero de ellos es la educación. Colaboramos con diferentes instituciones, como el Ministerio de Educación, con proyectos como Aula del Futuro, que pretende mejorar las competencias de los docentes para una mejora de la educación a través de la digitalización de las aulas y la tecnología. El ámbito de la cultura, donde colaboramos con diferentes instituciones de primer nivel en España, como el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional. A través de estos proyectos contribuimos a acercar los museos a las personas a través de la tecnología, a digitalizar el espacio, a mejorar la experiencia del visitante, a romper barreras acercando el museo a colectivos que tienen problemas para conocer el acervo de estas instituciones. También otro pilar muy importante del que voy a hablar hoy es la accesibilidad y el bienestar. Aquí lo que queremos es romper barreras, sobre todo para personas que tienen barreras para llevar a cabo una vida normal, integrarse en la sociedad con diferentes proyectos, aquí destacar por ejemplo la certificación que tenemos de la ONCE de nuestros productos con un sello de accesibilidad o desarrollos tecnológicos como TOLC que han permitido a las personas enfermos de ELA poder comunicarse simplemente a través del movimiento de su iris, de su mirada. Y luego un último pilar sería la empleabilidad y el emprendimiento. Aquí lo que queremos es formar a las personas para que puedan encontrar un empleo a las personas jóvenes, también para promover el acceso al mercado laboral de las mujeres, pues concursos de programación donde sin conocimientos previos y superando una serie de módulos, pues una mujer puede entrar a trabajar como programadora en una empresa. Bueno, tecnología con propósito. Ya hemos dicho que es una iniciativa 100% local de Samsung en España, no existe en otro país. Tenemos ya 10 años de andadura, el año pasado celebramos el décimo aniversario, estamos todos muy orgullosos porque personalmente trabajar en estos proyectos es muy gratificante para todos nosotros. Se han desarrollado más de 30 proyectos que han tenido un impacto social en España, beneficiando directamente a casi 500.000 personas, de las cuales un 68% son niños y jóvenes. Bueno, ¿cómo hacemos realidad tecnología con propósito? Y creo que esto es muy importante para toda la audiencia que estamos aquí, por lo que me comentaba de las ponencias que habéis estado viendo esta mañana. Primero, escuchar a las personas y sus necesidades. Pues las distintas necesidades de colectivos que a lo mejor nosotros no conocemos, nos ayudan después a crear experiencias y poder ayudarles, ¿no? Utilizando la tecnología y la innovación. Bueno, ya entrando más en detalle en el proyecto que os queremos contar hoy, es una aplicación, la hemos lanzado este año, en 2023, y se llama Unfear. Hemos escuchado a las personas y hemos visto que en España hay alrededor de 500.000 personas dentro del espectro autista. También hemos conocido que 9 de cada 10 personas del espectro autista tienen un problema de hipersensibilidad auditiva ante ciertos estímulos sonoros, como pueden ser distintos sonidos, sonidos elevados, lo cual tiene como consecuencia situaciones de estrés, de intolerancia, de malestar o incluso crisis de ansiedad. Bueno, con todos esos insights que hemos ido recogiendo después de escuchar al colectivo y a expertos, hemos desarrollado este proyecto. ¿Qué mejor que un vídeo para ilustrar cuál es la problemática y cómo la tecnología puede ayudar? Si tenéis por ahí el vídeo 1. ¿Puede la inteligencia artificial ir más allá de la cancelación de ruido y crear una solución personalizada y autónoma? Samsung presenta Unfear, una app de inteligencia artificial que reduce solo los ruidos que generan ataques de pánico a personas con autismo. Unfear escucha, identifica y cruza en tiempo real miles de librerías de audio. La alternativa antes de la aplicación Unfear era que Alonso se quedase en casa, metiamos a la habitación o utilizar los típicos cascos de obra, que evidentemente no es la solución. Al instalar la app, el algoritmo de Unfear permite personalizar los ruidos molestos. Los sonidos se escanean y filtran sin que el usuario haga nada, actuando como un guardián ante ruidos estresantes. También ecualizan los contenidos del teléfono ofreciendo un entretenimiento hasta ahora inaccesible para ellos. Ese equilibrio entre no aislarte, pero a la vez que limitar la exposición a esos ruidos y tener todo el control sobre esa exposición. Eso cambia todo. En caso de ansiedad por otros motivos, Unfear puede ayudarles a salir de esa situación a través de reconocimiento de voz. Calma. Activando sonidos binaurales para devolverles a la normalidad. Nos permite salir a la calle, que a veces lo evitábamos por ese riesgo o esa amenaza que podía provocar esos sonidos no deseados. Samsung and Fear. Silencia tus miedos. ¿Qué es Unfear? Muy importante que aquí estamos haciendo uso de la inteligencia artificial y por tanto de la innovación. Es una aplicación basada en inteligencia artificial para teléfonos móviles Android. Está disponible para su descarga de forma totalmente gratuita en España y funciona conectada a unos auriculares que cuentan con una cancelación activa de ruido, en este caso los Galaxy Buds 2 Pro, que también es un dispositivo de Samsung y que son los que nos van a ayudar a cancelar esos ruidos, activando esa cancelación activa de ruido. Y está indicada para mayores de 13 años. En el desarrollo contamos con el aval de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental de España. Hemos colaborado con la Confederación de Autismo España y nueve asociaciones y federaciones del sector autista en todas las fases de desarrollo que nos han ayudado a testarla. Esto es muy importante porque al final es importante que sea un producto útil, accesible y aceptable por los usuarios finales. Bueno, ¿qué hace? Pues hemos hablado que modula la salida... Uy, espera. Vale. Creo que nos hemos saltado una slide. Bueno, lo explico yo de viva voz. Lo que hace la aplicación primero es... hace dos cosas. Por un lado, medir la intensidad en decibelios. Entonces, el usuario puede fijar cuál puede ser su límite máximo de decibelios permitido. Y lo que hace también es categorizar el sonido por tipología. Hay una librería de diferentes sonidos. Pues lo que veíamos, ladridos, sirenas, tráficos, petardos, fuegos artificiales. A través de la inteligencia artificial se reconoce ese sonido, con lo cual, cuando bien aparece un sonido de esa librería o se alcanza ese límite de decibelios, se activa la cancelación activa de ruido. Entonces, la diferencia con la solución actual, que pueden ser los cascos de obra que te están aislando permanentemente, es que aquí únicamente te van a aislar cuando hay una situación de riesgo. El resto del tiempo tú vas a poder escuchar los sonidos de tu entorno y vas a estar menos aislado. Luego también, además de lo que es el sonido exterior, lo que hace es modular la salida de audio. Cuando el usuario está utilizando el móvil para navegar por internet, por redes sociales, para jugar, identifica también cuando hay un volumen elevado de decibelios o cuando hay cambios bruscos para modularlo y que el disfrute del contenido del móvil sea uniforme y sin miedos. Luego también hablábamos en el vídeo que hay un modo calma, es una terapia pregrabada, puede ser una música, una terapia por voz, eso es configurable por el usuario, lo puede grabar él mismo, sus familiares, su entorno, para que ante una potencial crisis de ansiedad, pues que esa terapia acústica le aísle del entorno y le ayude a calmarse. Y luego también, si esto no fuera suficiente, pues hay un botón de SOS donde puedes configurar un contacto de emergencia para hablar con una persona que te pueda acudir a ayudar. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Hay un tutorial que lo voy a pasar para no esplayarme demasiado porque es un poco cómo funciona la aplicación y sí que me gustaría enseñaros el funcionamiento con un caso real dentro de un entorno muy agresivo a nivel auditivo como son las fallas de Valencia y que creo que es bastante representativo de cómo esta aplicación puede ayudar a una persona de espectro autista. La gente no se imagina lo difícil que es para una madre tener un niño con autismo y que quiera disfrutar y no pueda hacerlo porque los judíos no lo permiten. Se escucha bien pero no me molesta nada. Me gusta, se les hace un ruido Estamos apostando a esta nueva tecnología Donde ellos van a sentirse más libres, más escuchados No van a sentirse en una burbuja como lo hicieron anteriormente Con los gastos de agua Bueno, pues creo que es bastante autoexplicativo también Que es lo que hemos conseguido gracias a esta aplicación Por ejemplo, este niño que vive en Valencia No podía disfrutar de una fiesta tan popular como las fallas, las mascletas Para él era un foco de riesgo Entonces lo tenía que disfrutar en la distancia Gracias a esta aplicación y los auriculares Ha podido integrarse y ser parte de la fiesta de su ciudad Bueno, pues hasta aquí mi intervención Muchas gracias, Alfredo Vamos con la siguiente iniciativa Recibimos en el escenario a Elena Vilches Logopeda especialista en comunicación aumentativa y alternativa Nos va a contar la iniciativa Iris Bond Y cómo la tecnología de seguimiento ocular Ayuda a las personas que tienen cualquier dificultad Con el habla a comunicarse Y a las personas con movilidad limitada A comunicarse e interactuar con dispositivos Cuando tú quieras, Elena Saludos a todos, gracias por la invitación Y bueno, yo soy Elena, soy logopeda Trabajo para Iris Bond como especialista en comunicación aumentativa Y bueno, nosotros principalmente lo que desarrollamos Es tecnología pensada por y para las personas con discapacidad En cuestiones de accesibilidad y de comunicación principalmente Trabajamos con diferentes accesos Pero como propuesta Como grueso Trabajamos y desarrollamos tecnología Somos pioneros en el desarrollo E investigación en tecnología por eye tracking Entonces, bueno Lo que os voy a contar es un poco de dónde Para situar, igual que han hecho un poco de speech nuestros compañeros Qué punto nos encontramos cuando queremos relacionar Cómo facilitamos y cómo mejoramos la calidad de vida de las personas Con diversidad funcional Y un poco la tecnología, cómo puede acompañar en este proceso A lo largo del ciclo vital de la persona No simplemente el pensar una solución inmediata Para un momento determinado de la vida O de esa necesidad emergente que pueda surgir Sino que a la hora de seleccionar una medida de apoyo, de ayuda Que ésta pueda evolucionar a reglo a las circunstancias Que van cambiando a lo largo del ciclo de la persona Entonces, bueno Al final cuando hablamos de diversidad funcional Lo que queremos es reivindicar que al final Existen ciertas barreras que son de acceso Que significa que son intrínsecas Al propio diagnóstico o discapacidad de la persona Y ahí sí que es cierto que poco podemos hacer Porque ya va consigo Pero sí que existen barreras de oportunidad Donde la sociedad, empresas, confederaciones, movimientos asociativos Somos los responsables de pelear, investigar Y ver cómo podemos convertir un entorno más accesible Donde los principales valores sean la autodeterminación Y la participación dentro de los contextos Y como indicaban también los compañeros No generar tecnología desarrollada para un uso específico Sino que precisamente tenga un diseño universal Para que cualquier persona Independientemente de sus características Sea fácil y ágil e intuitivo el poder acceder Entonces bueno Nosotros aquí dentro de lo que son los diseños universales Promovemos productos y tecnología Que puedan adaptarse a los entornos naturales De la persona Y que puedan ser modificados Arreglo a sus necesidades propias Para presentar un poco lo que es la compañía La empresa de donde venimos Que es Irisbon Es una compañía como os decía Que nace en el 2013 Es pionera en el desarrollo de tecnología Por eye tracking Y con una alta referencia En el campo, aparte de investigación En el campo de la comunicación aumentativa y alternativa Un poco con todo este movimiento Y este desarrollo de producto Y ver un poco qué impacto Y cómo tenía dentro del mundo De la diversidad funcional Y de la discapacidad Finalmente Promoviendo toda esa necesidad A nivel comunicativo A partir de los lectores oculares Conseguimos que en el 2019 Por real decreto El BOE O sea, el Sistema Nacional de Salud Publicara Como os decía Por real decreto Por ley El acceso a las nuevas tecnologías Para la comunicación aumentativa Sí que es cierto Que tenemos La variedad de diagnósticos Y necesidades Es muy amplia Y muchas veces Comórbida Pero nos hace Aquí sí que es cierto Que nos hace Hace una mueca Pero un sesgo Al mismo tiempo Con respecto a Los criterios diagnósticos Que deben cumplir las personas Entonces, bueno Porque sí o sí Tiene que cumplir los referentes Para poder utilizar Tecnología de acceso Ocular Que sea Que venga Con una lesión neurológica Dificultad en la movilización De los miembros superiores Y dificultades En la comunicación Bien sea oral O bien sea escrita ¿Vale? Como vemos Hay muchos otros criterios De necesidad En cuanto a la implementación De sistemas de comunicación aumentativa Que no siguen Estos parámetros ¿Vale? Con lo cual Esto significa Que estamos avanzando Pero todavía Tenemos que seguir Un poco en la reivindicación En la visibilidad De todas aquellas personas ¿No? Que tienen las mismas necesidades De tener acceso A la implementación De un sistema de comunicación Y bueno No cumple estos Estos criterios Entonces, bueno Como muchos de vosotros Conocéis Que estáis Muy cercanos A la población Con diversidad funcional Y más aquellos Con dificultades complejas En la comunicación Vemos que existe Apoyos a la comunicación Con ayuda Que bien puede ser Con tecnología ligera Con tecnología no específica Es decir Que pueden aprovecharse Para la comunicación Pero no está diseñada Específicamente para ello Y nosotros en cambio Luchamos Y investigamos Por la proyección De sistemas de comunicación Específicamente desarrollados Para ello ¿Vale? Por tecnología desarrollada Para esto Como es lo que vemos aquí ¿Vale? A partir de los De los lectores oculares Entonces ¿Quiénes son las personas Inicialmente ¿No? Beneficiarias Aquellos Cuyos desafíos De comunicación Sean derivados De diferentes situaciones O diagnósticos Hemos dividido Un poquito Para tratar De clarificar O de tener Una imagen Un poco más Sencilla Aquellos Diagnósticos Que pertenecen A la infancia O bien Porque han sido De forma Detectados De forma Congénita O perinatal Y bien Aquellas afecciones Que vienen De forma adquirida ¿Vale? Como es en la población Adulta En la parte De la infancia Encontramos Personas Con parálisis cerebral Síndromes genéticos Como síndrome de Down Síndrome de Red Angelman Etcétera Distrofias musculares Trastornos del pre-autista Malformaciones Apraxias Etcétera Y en el caso Del adulto Como por ejemplo DCAs ¿Vale? Esclerosis múltiple ELA Diferentes enfermedades Neurodegenerativas Etcétera Que al final Cursan con la misma Independientemente Del diagnóstico Tenemos que atender A las necesidades Intrínsecas De la persona ¿Vale? Y estas pueden ser Bien temporales O bien permanentes ¿Vale? Y entonces tendremos Que averiguar Cuáles son las diferentes Formas de acceso Que mejor se ajustan A sus necesidades Nosotros trabajamos Con diferentes soluciones Por un lado No sé si aquí Tengo puntero O no Pero bueno Vemos Que está El OSCOL ¿Vale? Que significa Caparazón En euskera Porque los desarrolladores Son del País Vasco ¿Vale? Entonces han puesto Este nombre Que es como que Viene todo conjunto Que es una Surface Con un lector ocular ¿Vale? Donde la solución El acceso Es por medio De movimientos oculares Y luego por otro lado Los accesos táctiles ¿Vale? Como es la solución Ukitu Que significa Tocar Donde ahí podemos adaptar Diferentes joysticks Pulsadores Etcétera ¿Vale? Un largo Etcétera De adaptaciones Y accesos Para facilitar El uso De la tecnología Entonces bueno ¿Cómo vamos a seleccionar El mejor acceso De cada una de las personas Atendiendo al movimiento Motor Al resto motor Mejor conservado Entonces sí que es cierto Que centrándonos En la Que sea más voluntario ¿Vale? Entonces sí que es cierto Que centrándonos En personas Con lesiones neurológicas Por estudio Y por investigación Los movimientos oculares Son los que mejor Se preservan Independientemente De la lesión neurológica Que tengamos Independientemente De que además Curse con unas características Degenerativas Con lo cual Esto que significa Que a lo largo Como os comentaba En un principio A lo largo De la trayectoria De vida De la persona Las necesidades Pueden cambiar Y los accesos También Y nosotros Como empresa Tenemos la responsabilidad De poder ofrecer Esa adaptación Completa Y que en función De la fatiga O del transcurso De los signos De la enfermedad Podamos ir Seleccionando Cuál es el mejor acceso O inclusive Combinarlo Entonces bueno De que se trata Cuando hablamos De tecnología Por eye tracker Es un dispositivo Que funciona Con dos infrarrojos Situados en las puntas Y una cámara central Que nos ayuda A sincronizar Los movimientos oculares Vale Entonces Al final Con esto Que es lo que queremos Pues cubrir Esas necesidades Que hablábamos De cara A la accesibilidad En población adulta Hablaremos De necesidades Comunicativas Lingüísticas De participación De identidad De desarrollo De autonomía Vale Y en población infantil El acceso Al currículum Por ejemplo Que en personas Con una lesión neurológica O con dificultades De movilidad Si no es por medio De la implementación De estos sistemas Sería completamente Imposible acceder Tanto al aprendizaje Como a la comunicación Y obviamente A tareas de lectoescritura Y al final Se trata De un derecho Nosotros hemos desarrollado Diferentes softwares Para el control Cuando hablamos De accesibilidad Desarrollamos Diferentes softwares Como es el EasyClick Que es de desarrollo propio Y contamos también Con la colaboración De Inclusive Technology Y dos softwares principales Con los que trabajamos Que es MindExpress Y Grid3 Vale Que nos ayudan Tanto Al control del ordenador Como A la accesibilidad Del entorno Como a softwares Que nos posibilitan Y nos facilitan Los diferentes Tableros de comunicación Que luego se adaptan A cada una De las necesidades Individuales De las personas Es muy sencillo Os voy a poner aquí Simplemente El lector ocular Funciona Como un ratón De ordenador Facilitando a la persona Que pueda acceder Absolutamente Todos los menús Que tenga En su dispositivo Vale Por medio de infrarrojos Captaría el movimiento De los iris Y tenemos Tanto para medir La calibración Como para medir La distancia Que tenemos que tener En cuanto al dispositivo Siempre apostamos Porque esas calibraciones Y ese manejo Desde el primer momento En el que nos ponemos Delante de un sistema digital Delante de una Surface Sea autónomo Con lo cual No necesito un agente externo Que me esté calibrando Posicionando la herramienta Sino que de forma individual La persona es capaz De acceder Vale Con estos sistemas Aquí vemos Una barra de menú Vale Para que una vez Que ya estamos calibrados Con los ojos Veis que tenemos El puntero de arrastrar El izquierdo Subir, bajar El scroll Esto todo permite Personalización Para que ahí Por ejemplo Para que la persona Puede acceder De forma autónoma Vale Y un teclado también Que se seleccionaría Por tiempo O por clicado Ocular Por medio de De la barra Del lector ocular Y podríamos manejarnos Utilizar el Google Calendar Algunas de las adaptaciones Que hemos utilizado Os he hablado hasta ahora De la accesibilidad En cuanto al manejo Del ordenador Con el que podemos entrar En bancos En emails Etcétera También en cuanto Al control del entorno Con la domótica Alexa Todas las posibilidades Y todo lo que nos ocurra El control de las camas De movilización De las sillas de ruedas Todo por medio De lector ocular Y al igual que Al igual que por ejemplo Diferentes aplicaciones Que nosotros también Desarrollamos Algunas de forma individual Y otras en conjunto Con otras compañías Para convertir en accesible Aquí por ejemplo Tenemos el WhatsApp ¿Vale? Como se accedería Por medio de control ocular Facilitando Todo lo que son Los sistemas de accesos Haciéndolos más predecibles Y con mayor tamaño Para que al final Pueda leer un mensaje Enviar emoticonos Leer, escribir Absolutamente Todas las funciones Pero de forma Accesible Disculpad He ido como una moto Bueno Cualquier duda Nos vemos por aquí Y podemos comentar Con un poco más De holgura Gracias Muchas gracias Elena Terminamos Esta presentación De experiencias Con una iniciativa De Cruz Roja Y Alesa Os presento A Carlos Capataz Directo De servicios Tecnológicos Y digitales De Cruz Roja Nos va a hablar De cómo Alesa El asistente de voz Basado en inteligencia artificial Ayuda a luchar Contra la brecha digital Bienvenido Carlos Bueno pues Acudimos con mucha humildad A este foro Porque estamos Dando los primeros pasos Pese a que llevamos Varios años trabajando En este entorno De la inmersión De las posibilidades Que ofrece Alexa En la atención A ciertos colectivos Evidentemente En nuestro caso Tenemos quizá Más experiencia En el de personas mayores Y mirar Era el año 2019 Era en torno Al noviembre del 2019 Cuando los compañeros De la fundación Texas En un pasillo Me enseñaron Un dispositivo Y dije Mira Esto tenemos que echar Una mirada Porque igual hay Una posibilidad aquí Llegó lo que llegó después A saber lo que fue La pandemia Y en pleno encierro Tuvimos una oportunidad Ahí cruzada Con una fundación Accenture Y con otra serie De partners Para poder trabajar Viendo alternativas Que podía ofrecer De cara A lo que son Los servicios Que daba la curroja A las personas Que estaban aisladas En el domicilio Y esa fue La primera La primera aproximación Tuvimos muy claro Desde el principio Y fue una condición Que defendimos Y es que No entendíamos O entendemos Lo pasarlo positivo La tecnología con piel ¿Qué quiere decir esto? Que en el entorno De las hogares De las personas mayores A las que habitualmente Acudimos Lo hacemos normalmente Con personas voluntarias De la comunidad Que se relacionan Con ellas y con ellas Y queríamos que eso Seguiera así Que Alexa No fuera un sustitutivo De eso Que fuese un complemento De eso Y si el proyecto Que empezamos A indagar Qué posibilidades tenía No era sostenible Con personas voluntarias Íbamos a renunciar a ello No nos planteábamos Un proyecto Soportado exclusivamente Con personal laboral Con personal profesional En lo que consiste Un asistente de voz Seguro que No hace falta Que os lo explique El punto de partida Como os decía Fue Los comienzos De la pandemia Y ahí ya empezamos A ver Las posibilidades Que ofrecía No nos quisimos Hacer trampas En el solitario Y porque ya La tecnología Pues era Es ciertamente atractiva Dar por bueno Que era útil Y lo que hicimos Fue parar Hacer una diseminación En diferentes ámbitos Territoriales En grandes municipios Zonas aisladas Gente que tenía Experiencia con tecnología Gente que no la tenía Con diferentes casos de uso Distribuimos 100 equipos Aproximadamente Durante varios meses Y en abierto Contratamos una consultora Y le dijimos Investiga lo que pasa aquí Habla con las personas mayores Habla con las personas voluntarias Y dirnos que has encontrado De bueno y de malo Porque queríamos Dar paso sobre seguro ¿Vale? Bueno lo primero Fue la selección Del personal De los promotores Es decir Tiene que haber Alguien que vaya A casa de alguien Y le explique A la persona mayor Y a su familia Que es ese dispositivo La conectividad Que tenía que tener Lo que le iba a poner La curroja Bueno todo el entramado Que si habéis hecho alguna vez Un piloto Con personas usuarias Finales Sabéis que Lo que llaman En los estudios Al reclutamiento De participantes Es un trabajo Complejo ¿Vale? Hicimos después Lo que es el análisis De los datos Y la evaluación final La muestra Más o menos Os lo he mencionado Voy a ir un poquito rápido Porque quiero dejar Paso a un vídeo Al final Y no quiero perderlo ¿Vale? La consultora Lo que hizo fundamentalmente Fue hacer un análisis previo Del perfil De las personas Que participaban Y de los voluntarios Que participaban Uno intermedio Y otro final Con datos cuantitativos Datos cualitativos Con entrevistas en profundidad Y luego además Lo comparamos Con datos anónimos De uso De diferentes skills Para ver si había concordancia Bueno Veis un poco No voy a relatar Los datos de la presentación Porque decir números Es muy aburrido Seguro que la organización Os va a pasar la presentación O la pondrá a vuestra disposición Y la tendréis a mano Pero como os decía Buscábamos ciertos perfiles Algunas cosas singulares Nuevamente se vuelve a repetir Las mujeres Sois más valientes Que nosotros los hombres Para atreveros a probar Siempre nos ha ocurrido Y en este caso Ha vuelto a ocurrir Son más valientes La palabra es esta Para Oye vamos a probar A ver que hay aquí Luego nos encontramos Con ciertos aspectos Desde el punto de vista De la autonomía Había cierto Paridad Entre los que tenían Más o menos Capacidad autónoma Y también Muy interesante La parte del interés Por la tecnología Y las habilidades Que tenían Otro hallazgo Este fue inesperado Aquellas personas Que ya tenían Ciertos hábitos De usar Tablets Teléfonos móviles Ordenador Aquello de un aparato Que les habla Que tiene pantalla Esto es importante Altavoz y pantalla Y pantalla táctil además Bueno a esas personas Les parecía algo interesante Oye pues está bien Antes para pedir Qué tiempo va a ser mañana En Cuenca Tengo que sacar el móvil Desbloquearlo Buscar la app Luego decir Qué es Cuenca Lo que quiere buscar Y luego ya tengo la opción De resultado Del meteorológico Con el asistente de voz Se lo tengo que preguntar Directamente Qué tiempo va a ser mañana En Cuenca Punto Eso les parecía Curioso Pero decía Tampoco me agrega Nada nuevo Que no puedo hacer Antes con el móvil Sin embargo Con aquellas personas Que tenían mayor brecha digital Aunque inicialmente Tenían más reparos Con las frases clásicas De internet no es para mí Yo eso no sé Para qué voy a usarlo Esto yo Para qué lo quiero Cuando tuvieron Una primera aproximación Y ahí tuvieron un papel Fundamental La labor de las personas Voluntarias Que ya eran conocidas O sea Ya eran personas Con las que mantenían relación Rápidamente Tuvieron una adherencia Y lo que nos decían La consultora Un efecto wow Lo resumen Algunos de los De los comentarios Que nos hacían Las personas Desde el punto de vista No sé De Ahora ya sé Para qué sirve internet Me habéis dado La llave A internet Gobierno La tecnología Con mi voz Cosas que hasta ahora Para esas personas Que tenían esa limitación Empezaban a descubrir Que iban desapareciendo Bueno Es un poquito Lo que os estaba diciendo El hecho de la permeabilidad Era importante A los efectos De Para quién puede llegar De ser útil Si os planteáis Usar ese tipo De tecnología En diferentes perfiles Probablemente os ocurra Lo mismo Que nos pasó A nosotros Aquellas que tengan Más distancia De habilidades digitales Son las que más útil Les va a parecer ¿Qué resultados Teníamos Sobre los aspectos Que más les gustaba? Bueno La música Es lo que les atrapa El poder escuchar Temas musicales Que ya no se emiten Por la radio O que no están En listas de distribución De forma tan fácil Como pedirse la por la voz Les encantaba Poder hacer videoconferencias De forma sencilla Con familiares Con los propios voluntarios Que tenían otro Alexa En las oficinas de Curroja Les parece también Algo muy práctico Y algunos elementos Como por ejemplo Pues escuchar la radio Había cosas curiosas Nos demandaban O nos siguen demandando Poder acceder A las antiguas radionovelas Algunos nos hablaban Incluso nos decían nombres Como Lucecita Yo no sé si esa Fue una radionovela Famosa o no Pero nos la mencionaban Mucho Parece que era la cadena SER O algo de esto Todos son muy jóvenes Y seguro que no os acordáis Resultados también Que nos parecieron interesantes En pocos meses Tuvimos más de 200.000 interacciones La música Como os he dicho antes Tuvo un gran impacto La parte de saludos Este color verde No es algo Que los usuarios habituales De Alexa Como el que te la tengo yo En mi casa Tenga mucha preponderancia Porque yo no me dedico A decirle a Alexa Hola, ¿cómo estás? O buenos días O ¿qué tal vas hoy? Le doy órdenes Enciende la luz Apaga la luz Y ya está Y sin embargo Ese tipo de interacciones Que hacían con el dispositivo Era más Como nos relataban Después ellas y ellos Como un Sé que es un aparato Que no es una persona Es un ente Una cosa que está ahí Oye, me gusta decirle cosas Bueno, pues está bien La percepción Que ellos Y ellas Planteaban Al acabar el proyecto De lo que es El aspecto De calidad de vida La veis ahí Un poco En los datos Algunas de las barreras Que nos encontramos También es El dichoso Acceso a internet Es una dificultad Muy seria Primero porque en algunos ámbitos No hay cobertura No hay la cobertura De cierta calidad Segundo porque a veces Internet es caro Y en otras ocasiones Aunque sea accesible Económicamente ¿Alguna vez tratado De cambiar de compañía De telefonía en casa? Yo lo hice hace tres años Y me hice un Excel Vamos Hay que irse a un laberinto El minotauro Y para ellos Es muy difícil Por ejemplo Cuando acabaron el proyecto Nosotros les decimos A ver La curja no te puede estar Pagando internet Toda la vida Te va a regalar El algester Te lo vas a quedar con él El router Te lo puedes quedar También si quieres Pero tienes que ver Si puedes conseguir internet De alguna manera De los 100 usuarios Que participaron 85 Pidieron ayuda Nos pidieron ayuda Orientaciones Oye yo ya sé Para qué sirve internet Quiero seguir con esto No me lo quiero perder Ayúdame a saber Que tengo que contratar Claro Esto es un tema delicado Porque no nos podemos decantar Por una compañía A por otra Pero si le podemos decir Mira tu plan de datos Debería ser 5 minutos O sea Ya he acabado Justo para el vídeo ¿Vale? Orientarles sobre Qué tienen que contratar Esto es importante Bueno Lo que os decía antes Por dónde avanzar Los contenidos audiovisuales Y ahora ya vamos A darle la voz A las personas que A la vez Buenos días Buenas Aquí tienes Tus próximos recordatorios Medicación Todos los días A las 2 de la tarde La pastilla de la mamá Todos los días A las 5 de la tarde Buenos días Señorita Un café Todos los días A las 8 y cuarto De la mañana Aquí está La galleta Medicación Bueno Vamos a ver Todos los días Si empezamos Con el rosario Zona social El jueves A las 12 y media De la tarde Entrevista Con Cruz Roja A la 10 A las 10 De la mañana Yo aparecí Un día En Cruz Roja Para ver En qué me podían ayudar Y Vino un voluntario Y me dijo Que había un programa Con Alesa Que me podía facilitar Y entonces Le dije Bueno Pues vamos Vamos a hacerlo Luego pues empezaron A enseñarnos A manejar Alesa Para hablar Con las familias Y con Cruz Roja Yo hablo con ellos Todos los días Por Alesa Y todos los días Pues recibo noticias Y hablamos Con casi todas las familias Y luego Todas las citas Y recordatorios Que tengamos A CESA A tres meses Ellas lo tienen En su memoria Porque falla la nuestra Hola Cristian Buenos días ¿Cómo estás? Bien Me han suspendido Una cita del hospital Y no sé Cómo localizarlo Quiero que tú Te pongas En contacto Con él Y se lo diga Por si tiene que avisar Al conductor Ok Sin problema No te preocupes Lo hacemos así Bueno El proyecto Alesa Nos llega como un piloto A los voluntarios Para implementar Con los diferentes usuarios La idea es que Llevemos esta tecnología Del dispositivo A sus hogares Para que pudieran Utilizar el asistente De voz ¿Tú cómo te encuentras? Yo estupendamente Me ha obligado Eugenia A tomarme un yogur Como todas las mañanas Y si no se enfada Ahora estamos Diciendo los dos ¿Qué vamos a hacer de comida? Vale, perfecto Pues quedamos así Y voy a ponerme contacto Con las personas Que me has dicho Vale, gracias Un saludo Y cuídense mucho Nosotros implementamos El proyecto Alesa En diferentes sedes Que están repartidas Por toda España Esto sin lugar a dudas Lo que hace es Que a las personas mayoras Pues reduzca un poco Esa brecha digital Que tiene Te recomiendo Pollo asado Con patatas panaderas Y la comida Que la tiene programada Para todas las semanas Es decir No tenemos Ah, y mañana ¿Qué comemos? Tomillo Ajo Andá Niña Se nos olvidaron Las patatas Tomate Bueno Pues un minuto Voy a por ella Pero ya lo dejo preparado Porque también En Alesa Tenemos la compra diaria Tenemos que ir al mercado Y Alesa Nos tiene hecha La lista De lo que hay que comprar Buenos días Niña Buenos días La lista de la compra De todas las semanas La tiene Alesa Es como si fuera Ella a comprar Necesito las recetas De pollo adorno Con patatas Usaremos pollo Patatas mediana Ajos En el caso de Eugenia y Alonso La verdad que fue muy bonito Alonso es una persona Que tiene problemas de visión Eugenia está un poquito Enferma Creo que como voluntario Porque a veces Tienes la oportunidad De ver como una tecnología Como puede impactar De una manera Tan fácil En la vida de las personas A coger El tenedor Y el pollo Nos damos Los buenos días Nos saludamos Eugenia también Habla con ella Pero mayormente Soy yo El que El que hago Las bromas Con ella Alesa ¿Quieres comer Con nosotros? No como ni debo Pero me alegro De que hayas pensado En mí Mi mejor alimento Son las entradas De la wikipedia Le pregunto Si me quieres Y me contesta Con una canción De amor Alesa ¿Me quieres? Como diría Mi amigo Orozco Estoy enamorada De todos los días Enamorada De volver a empezar Es que Alesa Pues Es mi segunda pareja Alesa Cuéntame un chiste Que me haga feliz ¿Cuál es el caballo De Drácula? Un pura sangre Le pregunto Que si ella Tiene alguna otra pareja Y me dice Que no Que ella Su pareja En la nube Y que está en la nube Que si tú Cuando quieras llamarme Pues no tienes Nada más que llamarle Alesa Y ella aparece Vale Un mensaje Que es Un mensaje Que es importante Que conozcáis Una cosa es La Alexa Que yo me puedo comprar Para ponerla a mi madre O a nivel particular Y otra cosa es Que como organización Distribuyamente Mil Alexas Que estamos ahora Y el contexto No es el mismo Por eso pedimos A crear un entorno Específico En AWS Donde está todo El control Lo tiene la Cura Roja Los Alexas Están controlados Desde la Cura Roja Y con una herramienta Que en principio Estaba iniciada En Estados Unidos A España no iba a llegar Iba a tardar En llegar Y empujamos Fueron sensibles Y la han traído Allá a España Se llama Smart Properties Y desde esa Vuestras organizaciones Podría también Establecer Plataformas Donde administrar Y gestionar Los dispositivos Y los contenidos Evidentemente Nunca podréis Ni tampoco queremos Acceder a saber Que están haciendo Pero si Asignarles tareas Calendarios Recordatorios Habilitarle relación De contactos Entre sí De forma remota Es una buena herramienta Que estamos ahora Desplegando ya Y nada más Muchas gracias Muchas gracias Gracias Carlos El broche final Lo ponen Enrique Galván Director de Plena Inclusión España Y Rafael Robledo Responsable Del área tecnológica De Plena Inclusión España Junto a ellos Estarán José Luis Velázquez De BBVA Rosa Mozota De Iberius Y Luis Rojo De Fundación Telefónica Nos van a hablar De la iniciativa Alianzas Tecnológicas Por la Inclusión Os dejo con ellos Muchas gracias 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 Maribel por la presentación Bueno yo soy Rafael Robledo Soy el responsable Del área de tecnología Dentro de la Confederación Plena Inclusión España Muchos ya me conocéis Y nada En primer lugar Quería deciros Que la verdad Que estoy súper emocionado ¿Vale? En las dos partes De la jornada Por un lado En la mañana Porque creo que es muy importante Y muy emocionante Ver cómo nuestras entidades ¿No? De avanzar En la transformación digital Y mejora la calidad De la vida de las personas Y en la tarde Que decíamos Bueno a ver las empresas ¿No? Y vemos que se ha llenado esto Entonces nos Muy agradecidos ¿Vale? Y ya os digo Muy emocionados De que os hayáis acercado A conocer nuestra propuesta ¿No? Que no es otra Que lograr una alianza Tecnológica por la inclusión ¿Vale? Como seguramente Ya sabéis Plena Inclusión Está formada Por 950 entidades Atiende O presta apoyos A más de 150.000 personas A 235.000 familias Y esto lo hace Con sus 46.000 profesionales Y 8.000 voluntarios Es decir Tiene representación En todo el territorio Y bueno Es la organización Más grande De la discapacidad intelectual De España Nada Nuestra misión Incluye Promover la inclusión De personas con discapacidad Como ciudadanos De pleno derecho Y para que sean Ciudadanos De pleno derecho Tenemos la responsabilidad Como movimiento asociativo De asegurar El acceso En igualdad de condiciones A la tecnología A cualquier desarrollo Tecnológico A cualquier servicio Tecnológico Por lo tanto Bueno Es por lo que Esto es lo que nos ha Traído aquí Básicamente Y por lo que Os hemos hecho Este llamamiento Para estar hoy aquí Juntas Bueno El mundo Es digital ¿Qué os vamos a contar A todos vosotros? Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Nos rodea la tecnología De hecho Yo pensaba Y digo Esta mañana Desde que he salido de casa Hasta que he llegado aquí He utilizado Yo creo Cinco o seis aplicaciones Para llegar Para pagar en el metro Para saber Qué línea tenía Que coger Para luego Google más Para llegar Hasta este sitio Entonces las soluciones Sí que vemos Que la mayoría La gran mayoría No están diseñadas Para ser utilizadas Por personas Con discapacidad intelectual Y del desarrollo Esto Limita Sus derechos Más básicos Es decir Hoy en día Descargarte unos análisis Ir al médico Coger una cita sanitaria Todo lo hacemos A través de la tecnología Y por desgracia Cada vez más Únicamente A través de la tecnología Entonces Esta brecha Pues además Restringe La participación De las personas En el empleo Y en otra cosa Que es muy importante Que son las actividades De ocio Y la vida social Quiero que imaginéis Solamente por un momento Si ahora mismo Perdiésemos la capacidad De utilizar Nuestras aplicaciones Durante un día Pues esto Si lo llevamos A una semana Un mes O años Nos sentiríamos Completamente excluidos Estaríamos fuera del mundo Del día a día Bueno Seguramente Estéis pensando Pues esto Pues es imposible Concebir esta vida Bueno Pues así es Esta es la realidad De las personas Con discapacidad intelectual Y del desarrollo Y también De muchos mayores De personas Que sufren De deterioro cognitivo Temporal O permanente Y también personas Que no manejan Bien el idioma Es decir Esto no es algo Que reivindiquemos Únicamente Para las personas Con discapacidad intelectual Sino que hay Muchos más colectivos Que están en la misma situación Y son de alguna manera Beneficiarios De todo esto Para lo que estamos aquí Bueno En el año 2022 Por deciros alguna cifra Solo una De cada tres personas Con discapacidad intelectual O del desarrollo en España Usaba internet regularmente Una de cada tres El año pasado O sea Frente al 84% De la población en general O sea Son unas cifras Increíbles Y además El 70% Que yo creo que esta cifra Todavía es peor Encuentra dificultad En el uso de la tecnología Es decir Siete de cada diez Encuentran dificultades En el uso A pesar de que la tecnología Cada vez es más sencilla Pues nos queda mucho Camino por hacer Bueno Desde plena inclusión Llevamos años Trabajando Para disminuir La brecha digital Pero sabemos Que solos no podemos ¿Vale? La tecnología avanza Muy rápido Es decir Es continuo Los nuevos desarrollos Nuevos servicios Nuevos productos Y este avance Cada vez tiene más aplicaciones En la vida diaria Lo que os comentaba antes Hace dos años Podías ir al médico Ahora Tienes que pedir la cita online Es decir Y esto cada vez va más rápido Llegará un momento En el que todo sea A través de desarrollos Y productos Y servicios Tecnológicos Y este es el motivo Principal De convocar aquí ¿No? A grandes empresas Ahora mismo Bueno Hay entidades nuestras Pero nos hemos mezclado ¿No? Con empresas Tecnológicas Que es algo Que no solemos hacer Y la verdad Es que Como os decía Muy gratificante ¿No? Ver que juntamos Un poco los dos mundos ¿No? Que al final Estamos muy cerca Pero bueno Que es necesario Estos espacios Para compartir Lo que hacemos Y a lo que podemos Llegar juntas Y este no deja De ser un espacio En el que reflexionar Y trabajar ¿Vale? Para que los desarrollos Que realicéis Contemple la accesibilidad Cognitiva Desde el principio Es decir Nosotros siempre vamos Detrás Un pasito detrás Adaptando Validando Haciendo manuales De uso Bueno Queremos que esto Lo tendremos que seguir Haciendo seguramente Pero si puede ser Pues dejar de hacerlo Es decir Que las aplicaciones Los desarrollos Sean fáciles Desde el principio Desde el primer momento Y además Contando con las personas Con discapacidad Bueno Me paro para hablaros De accesibilidad Y accesibilidad cognitiva En el taller Que tuvimos en Madrid Y bueno Nos ocurre a menudo Que muchos desarrollos O muchos productos Dicen No, no Mi producto ya es accesible Es accesible Pero la accesibilidad universal Contempla La accesibilidad cognitiva Está la física La sensorial Pero también está la cognitiva Que es la gran desconocida Y quizás Es una accesibilidad Que si todos ponemos A nuestra parte Puede ser sencilla Puede ser fácil Vale para todos Hablamos de accesibilidad cognitiva Cuando nos referimos Esta es la definición A características De entornos Procesos Actividades Bienes Productos Servicios Objetos Instrumentos Herramientas Bueno Para todo Que permite la fácil compresión Y la comunicación Es decir La accesibilidad cognitiva Pretende hacer el mundo Un lugar más fácil de entender Simplemente Es más fácil Esto que Que todo lo demás Proponemos Desde aquí Una revolución De lo fácil Porque hacer las cosas Que sean más sencillas Es justo Urgente Y además Necesario Para que las personas Con discapacidad Tal y como refleja Nuestra misión Pues sean ciudadanos Y ciudadanas De pleno derecho Y así se llama Nuestra campaña Nuestra campaña Recién lanzada Se llama La revolución De lo fácil Forma parte Del proyecto Es una de las líneas Como sabéis Bueno esta mañana Lo hemos visto El proyecto De transformación digital Para la inclusión Tiene 14 líneas Nada menos Y en una de ellas Es esta campaña Y forma parte De la transformación digital Por la inclusión Financiado por la Unión Europea De los fondos Next Generation Dentro del plan De recuperación y resiliencia Y coordinado por el Ministerio De Derechos Sociales Y Agenda 2030 A finales de octubre Celebramos el primer encuentro Que fue la semilla De esta campaña En el cual ya Muchas de las empresas Estáis aquí presentes Otras no estáis Pero seguro que cuando Salgamos por la puerta Estáis deseando Sumaros a la alianza Y bueno Algunas de estas empresas Como decía Son BBVA Fundación Telefónica Samsung Bueno Inetum Universidad Politécnica Universidad Carlos III Aquí tenéis Las que ya forman Parte de la alianza Para no dejarme Ninguna fuera ¿Vale? Este primer encuentro Que pusimos En marcha Y el cual también Sale esta campaña Desde este encuentro Con las ideas Que allí se trabajaron Ha tenido Mucha repercusión Mediática Y bueno Os dejo Con un vídeo Que vamos a ver De cómo lo han recogido Los medios Para que seáis Desde pleb Inclusión Piden a los Desarrolladores Tecnológicos Que incluyan A personas Con discapacidad En sus equipos Para que las webs Y las apps Sean accesibles A todos Aunque una web O una aplicación Aseguren estar adaptadas No siempre son accesibles El tema de los pop-up Que son ventanitas Que se te abren Sin avisarte Y que encima Te desorientan Y te meten muchas veces En otra página web Sin avisarte Y no ser accesible Supone dejar fuera A cinco millones de personas Introducir una capa De accesibilidad Supone la apertura A todos los servicios Todos los derechos Pedir cita Para una revisión médica Realizar una transferencia En el banco O comprar un billete de tren Son gestiones Que a priori Pueden resultar sencillas Es a través de las apps O páginas web Que procesos como estos Pueden agilizarse Sin embargo No todos lo ven así Para luchar contra Esa brecha digital Esta organización Plena Inclusión Ha lanzado una campaña Para mejorar La accesibilidad De estas personas Hacia la tecnología Hola Me llamo Antonio Y tengo discapacidad Intelectual O de desarrollo Antonio es una De las 350.000 personas Con discapacidad intelectual Y del desarrollo Que hay en España Aunque poco a poco Se están creando Más aplicaciones inclusivas Diseñadas Para facilitar El día a día De estas personas Antonio insiste En que aún así Son complicadas De utilizar Que son muy escasas Y que se trata De un verdadero problema Antonio conoce bien La dificultad de renovar Por ejemplo La tarjeta de transporte A través de internet Es que me pone muchísimas ventanas Me pone muchísimos menús Por eso Desde Plena Inclusión Piden a las empresas tecnológicas Que tengan en cuenta También Sus capacidades Su conocimiento Que contraten A personas con discapacidad En sus equipos Para que Desde la etapa Del diseño Tener en cuenta Nuestras necesidades Solo así Se conseguirá Una igualdad real En todos los sentidos Plena Inclusión Está trabajando Para que esa tecnología Sea accesible A todas esas personas Son más de 350.000 En toda España Con un cierto grado De discapacidad Intelectual La tecnología Para muchos de ellos Se convierte En una barrera De ahí que Todas esas empresas Se hayan sentado En la mesa Y han dicho Oye ¿Cómo podemos Hacerla más accesible? Bueno Os invitamos a esa mesa A todas las que estáis ¿Vale? Que hay mucho sitio todavía Y nada Simplemente esto Es un primer paso Para buscar Cómo avanzar Juntos y juntas Y seguro que Encontramos el camino Y bueno Contamos en el escenario Con alguna de estas empresas Que ya han dado El primer paso Con nosotros De hecho Han estado Bueno Nos hemos aprovechado Un poco Y han estado Desde el primer día En los seminarios En el primer taller Y demás Y quiero agradecer A los representantes De BBVA De Iberus Y de Fundación Telefónica Su apuesta por la alianza Desde el primer momento Y bueno Os presento Son Luis Rojo Es el responsable De transformación digital De entidades sociales De Fundación Telefónica Rosa Mozota Especialista en accesibilidad De Iberus Y José Luis Velázquez Es Head of Design No sé si le digo bien De BBVA ¿Vale? Bienvenidos Y bueno Antes de empezar También Presentaros a Enrique Galván Seguramente muchos Más le conozcáis también Es director De Plena Inclusión España Y nada Le voy a lanzar La primera pregunta Que es ¿Cómo valora La respuesta De las empresas A este primer llamamiento De Plena Inclusión España? Bueno pues Muchísimas gracias Rafa Y nada Saludar A mi compañera Y compañeros de mesa Y también a todos vosotros Y vosotras Que estáis esta tarde Un 15 Hoy es 13 Que es el día de Santa Lucía Si conoces a alguien de la 11 Le tenéis que felicitar Porque es su patrono Y estamos también En la sede De la Fundación Rafael del Pino Que tiene también mucho Que ver este lugar Con lo que nos Convoca Porque Rafael del Pino Cuando funda Esta institución Busca promover Personas que sepan Dirigir el mundo Que sepan liderar Los cambios Y que en esos cambios También Haya un impacto En la mejora En el acceso a la salud Y a las condiciones de vida Cuando Elegimos el lugar Vimos Que encajaba perfectamente En ese objetivo En el objetivo De estamos En un momento Histórico De si sabemos Aprovechar Nuestras oportunidades Vamos a ir A un mundo Mucho más Vivible Mucho más justo Mucho más inclusivo Y en ocasiones Las ONGs Hemos vivido En nuestra isla La administración pública En la suya Las empresas En la suya Y de vez en cuando Cogíamos la barquita Y nos íbamos A la isla De las empresas Y hablábamos Con nuestros compañeros Del mundo empresarial O del mundo De la administración pública O del mundo De la academia Y cuando Elegimos la palabra Alianza La alianza Tiene Muchos Significados Yo creo Es muy importante Y muy profunda La palabra alianza Cuando Toma uno En su vida Decisiones Muy importantes Una es Con quien se alía También en el preámbulo Del documento De los objetivos De desarrollo sostenible Que el objetivo 17 Es el de las alianzas Que es uno de los articuladores Del despliegue O del desarrollo humano Dice en ese preámbulo Que no hay ningún avance Ningún avance Que pueda ser considerado avance Si ese avance No mejora En términos de derechos humanos Y yo creo que estamos En ese sentido En una invitación Y yo creo que hay Muy buena respuesta Por parte de las empresas Hay un lenguaje Cada vez más común Más compartido En que tenemos Un compromiso Vinculado A los derechos humanos Y vinculado A que no podemos hacerlo Solas o solos No estamos ya En un mundo De islas Estamos en un mundo De compartir De poder contribuir Y de poder También Aprender Yo me acuerdo En mis tiempos De Oenejeros De cooperación Al desarrollo Que en En una parada De autobús En Tegucigalpa Había una señora Muy pobre Muy pobre Muy pobre Y nosotros Y nosotros Que éramos Así Los gringos Nos faltaba dinero Para coger El autobús Y entonces La señora Se dio cuenta Y dijo Tome Tome Lempiras Unas lempiras Y a nosotros Nos escandalizamos Diciendo Hombre Usted es pobre ¿Cómo me va a ayudar? Yo soy gringo Soy del primer mundo Y ella Nos dijo No hay Rico No hay pobre Que no pueda dar Ni rico Que no pueda recibir Entonces Tenemos que estar En la predisposición De que todos Y todas Estamos En una simetría La alianza Parte de la simetría La simetría De que todos Vamos a dar Todos vamos a recibir Y en ese sentido Ya termino La respuesta Que las Empresas Que vosotros Que vosotras Habéis Dado A nuestra convocatoria Una convocatoria Rápida Intensa En momentos De agendas locas Que son Casi Ingobernables Yo creo que ha sido Muy buena Muy buena Y nos llena De esperanza Y luego La respuesta De los medios De comunicación También ha sido Muy buena Entonces Yo creo que estamos En un momento Privilegiado Para entre todos Decidir Cuál es el camino Correcto O el mejor camino Posible Tal vez Yo creo Que esa sería Un poco Desde plena inclusión Esa Sensación O buen sabor De boca Que tenemos Entonces Si me permite Rafa Seguiríamos La conversación Porque esto No deja de ser Pues Un ratito De conversación Con el café Entre gente cercana Gente conocida Que contribuimos Que estamos Mirando por la misma Ventana Y si me permitís Le preguntaría A Rosa Desde Iberus Desde tu rol Porque Tu rol es Experta en accesibilidad Tú eres la experta De accesibilidad Bueno Estamos un equipo Ya va creciendo Y cada vez es más grande Pero sí Pero esa es una De tus etiquetas Y vuestra Empresa Corporación Tiene dos cosas Importantes Una Que es aragonesa Eso es muy importante Nosotros La primera organización De personas Autorrepresentantes Con discapacidad Intelectual De España Nació en Aragón Y sabes Cómo se llama Los que no se rinden O sea Ya promete Ya Entonces Vuestra empresa Genera La promesa De soluciones Tecnológicas Y Yo recuerdo En En La primera Conversación Que se tuvo Tú hablabas mucho De la importancia De la toma De conciencia De la sensibilización De los distintos clientes Que tenéis Vinculado a la accesibilidad Entonces Si me permitís Yo a mí me gustaría conocer Un poco Cuál es vuestra percepción Cuando trabajáis Con vuestros clientes De ese acercamiento A la accesibilidad Notáis Que hay Evolución Que hay obstáculos ¿Cómo lo ves Rosa? A ver Desde Iberus Al final Trabajamos Tenemos como dos campos Pues la Administración pública Que al final Sí que Legislativamente Está muy regulada Con la parte De accesibilidad Digital Es verdad Que nosotros Bueno La pata De la accesibilidad Cognitiva Nos falta mucho Trabajo por realizar Y nos enfocamos Más en la parte Digital Pero bueno Dentro de administración Pública Sí que es verdad Que están mucho Más concienciados Al final Hay un real decreto Que les exige Ser accesible Y obviamente Nuestro Nuestro diálogo Con ellos Es mucho más sencillo Y por otra parte Está la parte De empresa Privada Que nos cuesta Muchísimo trabajo Entrar Mucho trabajo Concienciar Y hacerles ver Que la accesibilidad No es algo Que sea Un sesgo Para determinada Sector poblacional Que al final No es solo Para personas Con discapacidad Es para personas Con discapacidad Básica O sea Básicamente Es su relación Con la tecnología Pero es que Para el resto De las personas Es una mejora Que nos va a ayudar A todos Al final Es lo que hablamos Siempre De hacer un producto Accesible Es beneficioso Para todas las personas Crear este mundo Más fácil Y obviamente En la empresa privada Intentamos tener El diálogo De ese 15% De margen Que te estás dejando De personas usuarias Que al final No pueden acceder Bueno De esta manera Vas a llegar a ellas Vas a tener Más cuota de mercado Al final Es un poco Un poco ese camino Por el que Por el que Intentamos entrar Es verdad que En mercados internacionales Tenemos más fácil La ayuda legislativa En Estados Unidos Bueno pues hay unas Grandes multas Con lo cual Hay veces que sí Que eso es Hay veces que nos Que nos ayuda bastante Bueno Yo creo que En ese sentido A veces Las ONGs No somos conscientes De la capacidad De llegada Y de cumplimiento De nuestras misiones Que hacéis Empresas como vosotros Y yo creo que también Eso es un aprendizaje Para las ONGs Que a veces Nos creemos Que somos los únicos Que mantenemos Las esencias De determinadas líneas De trabajo Entidades De las empresas Con un despliegue En cartera de cliente Estáis haciendo Muchas actividades Y mucho trabajo Que está beneficiando A las organizaciones Y por eso Os lo tenemos Que agradecer Y si me permite Rosa Pasaríamos a Luis A Luis Rojo Creo que también Es una persona Conocida Y que Que conoce Y que siente Desde su propia casa Lo que es ¿No? El mundo De plena inclusión El mundo De las personas Con discapacidad Intelectual Y desarrollo Y él es Nada más Y nada menos Que responsable De la transformación Digital De las entidades Sociales A ti No te hicieron Un favor Con ese puesto ¿No? Menudo Menuda mochila Transformarnos Fue regalo Fue regalo Fue regalo Muy bien Y bueno Pues si trasteas Un poco En Fundación Telefónica Y Las cosas Que planteáis O como lo comunicáis Si que Tenéis como Uno de los objetivos Promover proyectos Con alma digital Alma digital Para una sociedad Más junta Justa e inclusiva Como primera pregunta Chascarrillo ¿Puede haber un alma digital? Pues Puede haber un alma digital Si vosotros En el lema Transformación digital Para la inclusión ¿De quién? De las personas Entonces La transformación digital Siempre Nos falta No sé por qué Pero nos pasa a todos ¿Dónde quedan las personas En la transformación digital? Pero si Las personas mayores No estaban hablando Con Alex Tenían una solución Y el curso rojo Le estaba poniendo Para Pues Atenderlas mejor Evitar la soledad no deseada O la solución que fuera ¿No? Las personas con autismo No estaban buscando Una solución tecnológica Estaban buscando Una solución A su necesidad De Vivirla Su vida De una forma Transparente Tranquila ¿De acuerdo? Y creativa Bueno Y completa Los ejemplos Que hemos ido viendo Han sido Todas soluciones tecnológicas Para las personas Entonces Las entidades sociales A la transformación digital No os podéis quedar atrás ¿Por qué las entidades Que hacéis el bien Os tenéis que quedar Las últimas? Y entonces Fue lo que Desde Fundación Telefónica Nos planteamos Y pues Creamos el área Es decir Lo primero que tenemos que hacer Es ver Quien lo está haciendo muy bien Entonces hicimos El libro blanco La transformación digital De tercer sector Que traigo un ejemplar Que lo podéis Descargar gratuitamente Desde la fundación Desde la web De la Fundación Telefónica Si alguien quiere en papel Es que es suficientemente bonito Y tal O sea, gusta tocarlo Es bueno Lo he leído Me lo pedís Y Y os lo envío Que hemos hecho Tradición de otros mil ejemplares Hemos corregido Tres, cuatro ratas Que había Y entonces Lo que queremos Que lo tengáis vosotros Porque No os podéis quedar atrás De verdad Porque es que Eso tiene que llegar A las personas Y allí Lo que realmente Hemos puesto Han sido Un montón de ejemplos De entidades sociales Que han Dicho que la tecnología Es para sus personas Las que atienden Las que Sus beneficiarios Sus usuarios Y ahí están Y eso es lo que hemos hecho Y en La conversación Que tuvisteis Al inicio De este proyecto Cuando os reunisteis Sí que Tú destacabas Que estábamos En un momento Que era especialmente Relevante Para la contribución De la tecnología A nuestros colectivos Tú sí que ponías El acento En la parte Más positiva De qué cosas La tecnología Puede Suponernos Un beneficio En términos De más derechos Más oportunidades Sobre todo oportunidades Y un ejemplo Ha sido En los En los Apple Awards De las aplicaciones De este año Le han dado El nombre Me lo he descargado Y no me acuerdo El nombre Pero el Proloquo Es una Una aplicación SAC De aumentativa De acuerdo De comunicación aumentativa Y dirigida Bueno pues Para que cualquier persona Pueda comunicarse A través de pictogramas Eso ha sido La aplicación Que Apple ha destacado Este año Entre los millones De aplicaciones Que hay Por lo tanto Claro que la tecnología Me acuerdo Yo pienso Que en su mejor momento Para apoyo A las personas Con discapacidad intelectual Mi hijo Tiene síndrome de Down En el mediano Y en un colegio De educación especial Y allí han hecho Una aplicación Que nos han dado A todos los padres Para Que es más Signary Que la podéis descargar También gratuitamente Para trabajar El lenguaje bimodal Con nuestros hijos Que lo hacen mucho En el colegio Pues los padres No tenemos ni idea Pues el desayuno Cada mañana Una palabra nueva Con el resto De los hijos Y trabajamos Pues claro Que la tecnología Está al servicio Pero no toda La tecnología Solo una parte Y ahí es donde Está el comentario ¿Por qué No todas las empresas Tecnológicas Se suman Como decía Estaba muy bien En el vídeo Que decía Esta chica ¿Por qué no nos ¿Cómo se llama La capacidad Raquel? Raquel? Raquel En el vídeo Es la codirectora Del Centro Español De accesibilidad cognitiva Lo dice Una experta En accesibilidad cognitiva Y que sí que es verdad Que hay muchas cosas Que contribuir Entonces Toma de conciencia Tomar también En las oportunidades Y la profundidad En las soluciones ¿No? Para conquistar nuevos espacios Y si me permitís A José Luis Velázquez Que es jefe de diseños ¿Puede ser? Algo así Algo así La jefa de diseños Mi jefa Bueno Bueno pues tú eres el Yo soy el subjefe El subjefe Yo soy responsable De accesibilidad De BBVA España En retail Y estamos empezando También en la parte De empresas A trabajar con La accesibilidad En las interfaces De empresas Y Banca online web Y aplicación móvil Y vuestra Vuestra entidad financiera Dice que es El banco digital Del siglo XXI Eso es lo que decís Sí O sea que va bien la cosa Aquí estamos ¿No? Y en ese sentido Así En términos De soluciones O de desarrollos Porque esa es la primera parte Que es la parte De las preguntas fáciles ¿No? Luego ya Entramos en otras Los desarrollos Los despliegues Del banco El BBVA Pues como otras entidades Ha colaborado Históricamente Como Fundación Telefónica Con Plena Inclusión Vodafone Muchas empresas Y vosotros Siempre habéis colaborado Más en el ámbito De la promoción Para el empleo Premios Integra Y tal En términos de accesibilidad De diseño universal De accesibilidad cognitiva ¿Por dónde van las cosas En el BBVA? Sí Digamos que así Por nuestro Cuente de riesgo Aplicábamos Lo que podíamos ¿Vale? Y de tres años Extra parte Ya se puso el foco Y se trabajó Como una prioridad Estratégica Y que básicamente Se traduce en fondos Músculo Y permear Toda la accesibilidad En la compañía Empujando desde Responsabilidad social corporativa Ingeniería Diseño Negocio Todas las Todas las partes Implicadas Y ahí es cuando Ya hemos empezado A coger Coger mucha fuerza Y a tener productos Accesibles Bastante accesibles La verdad Aquí hay un tema De ya logro Sí Justo ahora Recién salió del horno Acabamos de recibir La certificación De Illunion De accesibilidad De la aplicación móvil Y bueno Seguimos trabajando El año que viene 2024 Vamos a seguir también En la misma línea Y bueno Lo estamos llevando también Al mundo de los cajeros Y oficinas Y todo Lo estamos Estamos metiendo Mucho músculo Y esfuerzo Y nos está gustando Además La gente Cuando conoce El tema Gente que al principio Es como Jefes de producto Que al principio Te dicen Bueno Y esto Ahora que me influye Ellos ya te piden Oye Y esto Cómo lo hacemos Accesible Ya es algo Que se va haciendo Algo nativo Orgánico De la empresa Comentamos Antes de Empezar la sesión El reto De las personas Con mayores dificultades Cognitivas En un entorno Financiero Bancario Es decir De operar Con Interfaz La Criptocalculadora La doble Autenticación ¿Qué visión Tenéis vosotros De soluciones Para que El entorno Del banco Sea un Espacio Pues mucho Más confortable Sí Aquí Pues cosas Muy tontas Como es el acceso Por biometría Pongo la cara Pongo el dedo Para acceder a la banca O firmar operaciones También Podemos firmarla Con biometría Que eso te evita El tener que hacer Recibir un OTP Irte aquí a un formulario Meter datos Y tal El asistente virtual Que Por ejemplo Pues directamente Quiero hacer una transferencia Pues ya Vas entrando en el O quiero saber Mi saldo Y No tienes que Navegar entre opciones Ya simplemente lo escribes Lenguaje natural Te responde el lenguaje natural Ese tipo de cosas Por ejemplo Hablando Al hilo de los mayores También Tenemos una posición Global simplificada Con Con una Información muy resumida Muy directa Para Bueno pues para Entrar Que no necesita Nada más Va a ser grano Y ya está Se romperán Pantallas Y ganaremos En una interacción Cada vez más directa Sí Y ahora más directa Y más segura Más segura Siempre tenemos que ser seguros Y además a veces choca con la accesibilidad Con algunos criterios de las huacas Que te piden que hagas ciertas cosas Que por seguridad no podemos hacer Cosas como guardar las credenciales en un formulario Eso no debemos hacerlo O cosas como eliminar la sesión Yo abro mi sesión en la aplicación Y se supone que yo debería poder personalizar ese tiempo Oye pues yo quiero que me dure una semana No podemos hacer eso Tenemos que cerrarla A los tres minutos de inactividad Cerrarla Porque a lo mejor me ha dejado el móvil ahí encima Y me he ido al baño Y mientras tanto alguien me puede hacer Pero bueno son cosas que chocan poco Y luego también el mundo de los contratos Las fichas de producto y tal Que se pueden trabajar desde un enfoque de lenguaje claro Pero siempre tiene su complejidad De comprensión Comentábamos también la legislación La modificación de la legislación civil Todo el tema Bueno de la eliminación de la figura de la incapacitación Los apoyos para la toma de decisión También generan En cualquier contrato En cualquier acceso a banca Bueno pues buscar nuevos acercamientos Soluciones Para que la tecnología también Vaya en paralelo con los avances jurídicos Y de derechos Y yo creo que esa es una tarea compartida Entonces si vamos volviendo para acá Luis Desde telefónica O sea uno de los O dos temas muy recurrentes En el ámbito que tú lo conoces bien De las organizaciones sociales Uno es el acceso a una tecnología Que sea al día Porque muchas veces Tú dices no os podéis quedar atrás Pero tenemos los peores móviles O en la COVID se vio La dificultad es que muchas familias Con discapacidad Pues casi no había Aparatos para seguir clases online O la brecha digital Habría como dos preocupaciones Una es ¿Cómo podemos hacer accesible Una tecnología para todos Que esté a la última Y que supere una brecha económica Porque hay un sobrecoste económico En el sector Y como hacemos también Toda la educación Que sabemos que estáis trabajando mucho En brecha digital Esos dos retos Preocupan en nuestro ámbito En la primera parte Realmente En el COVID Pues mira O sea la infraestructura De comunicaciones funcionó Muy buena Funcionó Y nos fuimos todos a casa Seguimos trabajando La red aguantó Y aguantó muy bien O sea no hubo que ir cambiando Además Como la teníamos digitalizada Esto del negocio No es cosa de fundación Pero bueno Desde los propios hogares Pudieron hacer Todos los cambios Para que el ancho de banda Fuera el correcto En cada sitio Como iba cambiando Muchísimo O sea pero subió Brutal Y no hubo que hacer nada Porque tampoco podíamos hacerlo O sea es que Se había hecho la tarea antes Se había hecho la tarea antes Y ahí estaba el sembrar La accesibilidad De la comunicación Para todo el mundo La segunda cosa Que se está haciendo Es Internet De fibra rural O sea se ha creado Una empresa Desde hace dos años Y ya se está llevando Que había una cobertura De la población Del 85% Pero Del otro 15% Estaba muy disperso Pero se ha quedado Una compañía específica Para que realmente Haya esa tecnología Que es la nuestra Y yo creo que Que el esfuerzo De las comunicaciones En España Me parece que Que se ha hecho Y en la parte Educativa Pues Desde la fundación Estamos muy muy preocupados En Que lo decía Nuestro presidente Álvarez Vallete Desde hace bastantes años En cubrir los empleos Tecnológicos Que hay tantísima demanda Y porque es Digamos Una obligación nuestra El que sea Gente de aquí El que Cubra esos puestos Y Porque es que Si no las empresas Se instalan en otro sitio Y Trabajan para ti Pero desde Fuera de España Entonces bueno Pues para eso Hemos creado La escuela de programación Campus 42 Que Trajimos de París Es una escuela De programación Gratuita Para los usuarios Y Empezamos con una Y el presidente Álvarez Vallete Dijo No, no Una no Ya tenemos cuatro O sea Barcelona, Madrid Málaga y Bilbao Y le hemos dicho Por favor basta Que no Porque es un campus Me acuerdo En el que Los alumnos aprenden Entre ellos No hay profesores No hay horarios No hay asignaturas No hay libros Y aprenden entre pares Y en dos años O sea en año y medio Dos años salen Como Consultor junior De programación No damos titulación Tampoco Está abierto a los siete días De la semana Veinticuatro horas al día Y Y esa es la forma Que nosotros estamos Trabajando Para que esto realmente Sea para todos Porque no hay Ni barrera de conocimiento Ni barrera de acceso Ni barrera económica Y la sesión que tuvimos Por ejemplo Pues La semana pasada Por el día de discapacidad Y me metí allí Y dije Venga En los cuatro campus Una sesión con Juanjo Un programador Que es ciego Que ahora está trabajando En Dublín Para Microsoft Y todo el tema De accesibilidad Para que ellos Conozcan Cómo tienen que desarrollar Y lo hicimos Y lo hicimos ya Digamos Con los juniors Diciendo Así tenéis que desarrollar Para que Primero las personas ciegas Puedan entender ese código Y las personas ciegas Puedan trabajar Con esas aplicaciones Con dificultad visual Con ceguera total Como decíamos Cuando hay visibilidad De que hay personas Con una diversidad Pensamos Diseñamos Planificamos De otra manera Y Rosa Hay otro tema Que bueno Vosotros tenéis Un ala latinoamericana Tenéis Una dimensión internacional Nosotros también Será más pequeña Pero hay muchísima Expectativa Muchísimo interés En las organizaciones Hermanas De plena inclusión Pues México En Chile En Argentina En un montón de países ¿No? Donde Pues estamos compartiendo ¿Verdad? Proyectos y trabajos Muchos vinculados A la accesibilidad cognitiva Y tal Vosotros veis Una diferencia cultural O una diferencia De toma de conciencia Entre vuestra Rama internacional Y la La patria La española Sí Sí que es verdad Que se nota mucha diferencia Pero a nivel personal Quiero decir La conciencia social Que hay en España No está en Latinoamérica De hecho A favor de ellos Diré que es que La conciencia social De ayudar a las personas De alrededor El intentar Crear esa cultura De accesibilidad Y esa cultura De que todas las personas Tienen que acceder A todos los productos digitales Nos llevan años de ventaja En Latinoamérica En Estados Unidos Que en Europa Es decir Al final Llevan muchos más años Trabajando Apoyados por la legislación Pero Igual que en la parte De diseño O de usabilidad Llevan más años Tienen una cultura De Pues eso De ayudar De esa empatía Y de esa conciencia social Mucho mayor que nosotros Sí que notamos diferencia Y así Desarrollos concretos Que os piden más Allí que acá No Al final Desarrollos concretos No Pero es el trabajar Y esa conciencia social De no tener que explicar Que aquí Pues Al final Yo como responsable De accesibilidad Sí que me toca Pelear E intentar explicar No Que tenemos que hacerlo accesible Tenemos que Por favor Intentar llegar Vamos a hacer O sea A intentar Desde las primeras fases De la creación Del producto digital Tener en cuenta Todas las personas Ese argumento Que aquí en España Lo tengo que dar En latinoamericano No me hace falta Explicarme Allí ya es como Vale Sí, sí O sea Un perfil técnico De accesibilidad Sí Lo compramos Ya está O sea Igual que puede entrar Un perfil técnico De UX Un UI Un accesibilidad Desarrollador Que es que Lo compran directamente Aquí no Aquí cuesta mucho Crear esa cultura Sí, un poco como Como decía José Luis Que en BBVA Ya es una línea estratégica La accesibilidad Una palanca de avance De todo el negocio Yo creo que Vamos a ir terminando Porque ya es la hora Nos quedaría En esta alianza Además de generar Oportunidades Detectar Esas sombras Las sombras De ¿Qué nos pasa Cuando asumimos El rol de consumidores? Que muchas veces Tenemos muchos problemas Los colectivos Más vulnerables Como consumidores El acceso Y también La incorporación Al mundo laboral Para entrar En la economía digital Que al final Es la economía Ya no hay diferencia Entre la economía Y la economía Es digital Y bueno Todo esto Es una conversación Que ya ha empezado Que comienza Que va a seguir Que en plena inclusión Sí que se compromete A poder Alimentar este ecosistema Un ecosistema De aprendizaje mutuo De apoyo mutuo De compartir Soluciones Y de generar Un futuro O mejor Así que muchísimas gracias Y yo creo que No Rafa Agradeceros Vuestra presencia Y nada Lo que ha dicho Que os animamos Una vez más A uniros Os mandaremos información De cómo Formar parte De esta alianza Y cómo Podemos juntos Juntas Construir Pues eso Un mundo más fácil Para todos y todas Sí porque la revolución De lo fácil Es imparable Muchas gracias Muchas gracias